Bien, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a esta presentación del primer Clínic Ciudades Agunto organizado por el Atlético Morbedre Fútbol Sala. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del alcalde, la de Arón Martínez del Atlético Morbedre Fútbol Sala y la de los medios de comunicación. Hoy venimos a presentar una iniciativa formativa dirigida a entrenadores, jugadores y aficionados en general al Fútbol Sala que se celebrará el próximo sábado, día 3 de julio, en el pabellón José Veral y que contará con la presencia como ponente de Juan Lú Alonso, que es el entrenador del Manzanares Fútbol Sala recién ascendido a la primera división del Fútbol Sala Nacional y que a lo largo de toda la jornada impartirá dos ponencias teóricas y una práctica. Es necesario resaltar la apuesta que el Atlético Morbedre Fútbol Sala hace por la formación como pilar fundamental tanto de su crecimiento como club como del fortalecimiento de su trabajo de base ya que este tipo de acciones pone de manifiesto su preocupación por la preparación de sus entrenadores que al final de todo no son sólo los transmisores de conocimientos técnicos y tácticos sino también de los valores fundamentales para el crecimiento personal de los deportistas. Felicitar pues al Atlético Morbedre Fútbol Sala por esta magnífica iniciativa que esperamos que sea la primera de muchas ediciones y trasladar desde aquí nuestra invitación a inscribirse a este primer Clínic Ciudad de Sagunto a todas y todos aquellos que deseen disfrutar de una sensacional jornada de formación, de deporte y sobre todo de Fútbol Sala. Por último agradecer de nuevo la presencia del Alcalde, de Arón Martínez y de los medios de comunicación a los cuales os agradecemos vuestra difusión de este tipo de eventos. Muchas gracias a todas y a todos y cedo la palabra a Arón Martínez que nos dará algún detalle sobre este Clínic. Gracias. Bueno pues yo seguir un poco con la línea de Timón, agradecer que se nos reciba aquí en el Ayuntamiento que para nosotros al final poco a poco vamos intentando dar pasos para seguir mejorando y eso al final es de agradecer para ellos. Como comenta Timón, después os pondré el cartel para que lo veáis bien. El Clínic es el sábado y aquí os voy a poner un poco los objetivos que como club buscamos para llevar a cabo dicha actividad. Aquí lo podéis leer pero bueno, lo comento. En primer lugar buscamos ofrecer una formación a nuestros entrenadores porque pensamos que eso es básico para que los niños puedan progresar tanto como personas y como deportistas que al final es lo que somos. Luego en segundo lugar buscamos que se oiga un poco nuestro municipio y poder conseguir así un lugar, un enclave para que los amantes de este deporte o de todos los deportes podamos reunirnos aquí, poner ideas en común, aprender unos de otros y sobre todo lo he dicho, que nuestro municipio se escuche un poco porque viene gente de muchas zonas. También, como comento en el tercer punto, pues intentar ayudar un poco al comercio local ya que se va a desplazar, de momento tenemos 25 o 30 personas inscritas pues son personas que vienen de fuera y ayudarán también al comercio local pues comiendo aquí, almorzando y ese tipo de actos que al final también hay que agradecer porque la pandemia un poco nos ha azotado a todos. Y por último, reiterar lo de ofrecer un mejor servicio al final a niños, padres y que puedan ver que nos preocupamos por su formación, tanto como deportistas y como personas y eso básicamente son los objetivos que nosotros como club tenemos para realizar dicho clínico. Y nada, por último aquí tenéis el cartel, que es el mismo que tenéis aquí donde está un poco expuesta lo que es la temática del día y cómo va a estar distribuida y los horarios y el lugar. Y nada, por mi parte, sobre todo, como he dicho, volver a reiterar ya por último al alcalde, al concejal y a todo el mundo que quiera apuntarse porque para nosotros es un paso muy importante. Muy bien, muchas gracias Aarón y por nuestra parte, pues todo el apoyo, ¿no? Siempre insistimos a todos los clubs en la necesidad de hacer esa inversión que no es un gasto sino una inversión en formación, en ofrecerla, en ampliarla ofrecerla más allá de nuestro municipio además para que nos comportamos en un municipio de referencia a los diferentes deportes y más aún en un departo como el fútbol sala, que a veces queda un poco enterrado por su hermano mayor, aunque sea una disciplina muy diferente y que por tanto tenemos que seguir trabajando, uno, para consolidar ese deporte en nuestra ciudad y dos, pues para seguir llegando más allá de nuestro municipio. En esa línea yo creo que va esta formación en la que el Ayuntamiento de Sagunto ha colaborado y por nuestra parte pues daros la enhorabuena como no podría ser de otra forma. Tenéis aquí toda la información sobre horarios y precio de la actividad formativa y animar a la gente que sea amante del fútbol sala y quiera aprender un poco más y mejorar e ir más allá, pues animarlos a participar como no podría ser de otra forma. En ese componente, ¿no? Que por supuesto que Javi y yo siempre mencionamos, en ese doble componente que tiene el deporte de como actividad física, como esfuerzo, como capacidad de superación, pero también esa parte de valores, ¿no? Que es imprescindible y que va intrínseca. Así que a partir de ahí nada más, animar a la ciudadanía que le den difusión a esta iniciativa y que todas aquellas personas interesadas en el fútbol sala, pues se animen a participar. Y ahora si tenéis cualquier tipo de pregunta, Rafa. No, si no es del plazo de inscripción, supongo que mañana a última hora. Sí, mañana a última hora y sería el límite. Y has dicho que ya hay entre 25 y 30 inscritos. Sí, ahora mismo tenemos unos 22 o 24 y algunas personas están por confirmar. ¿Y sabes la procedencia? Sí, viene gente de Valencia, viene gente de Castellón, creo que viene un par de chicos de Alicante también, sobre todo gente relacionada con el fútbol sala. Y luego también aquí se ha apuntado mucha gente que pertenecía al club hace años o gente que le gusta el deporte, como ha comentado Darío, que un poco contar pequeñas batallitas, viejas glorias, juntarse un poquillo el mundillo a través del deporte y también se ha apuntado a esta gente. ¿Y este juego, el uso este, supongo que será una evidencia del fútbol? Sí, la verdad que sí. El año pasado estaba entrenando en primera, entrenando en Movistar, entrenando a Peñilpa, este año ha conseguido un ascenso a primera división otra vez. Además es un entrador que lo hemos buscado porque no es un entrador de la zona. Él ahora mismo está viviendo en Madrid, no vive aquí, y no es un entrador que pueda acceder fácilmente a él como otros que hay por aquí, por Valencia. Es un poco la manera diferencial que hemos buscado para intentar que venga la máxima gente posible. No han hecho presentación oficial como tal, pero también han cambiado la imagen del club, que nos lo está diciendo Aro, ¿no? Sí, sí. Bueno, rojinegro, ¿no? Sí, rojinegro, bueno, también tiene algún té de blanco, pero hemos decidido cambiarlo porque este año a raíz de que venimos trabajando bien, cada vez tenemos más niños, etcétera, pues un poco el verde y blanco ha cargado más y como que nos sentimos un poco más identificados con ellos y por tal vez también un poco renovarlo, ya que eran muchos años y al final creemos que los cambios en momentos determinados pues son. Ha quedado bonito, la verdad. Ha estado muy bien. ¿Y sabes decirme cuántos equipos habéis tenido esta temporada? Sí, esta temporada hemos tenido un señor femenino, un alevín, dos infantiles, un cadete, un juvenil y un señor masculino. Y la temporada que viene en principio parece que va a ser... Voy a arriesgarme a decir que eso lo vas a tener que repetir un poquito más despacio. Pillao seis. Sí, sí, muy bien, muy bien, la pillao perfecto. ¿Son seis? Sí, sí. Y bueno, la liga escolar que al final no es un equipo federado como tal, pero nuestra cantera, nuestra base básicamente se nutre de ahí, de los niños que nosotros conseguimos dentro de la liga escolar y que este año esperamos que se apunten lo máximo posible porque al final es nuestro método de subsistencia, como ahí que dice, competimos con nuestro hermano mayor, como dice Darío y nos cuesta mucho sacar equipos de niños pequeñitos porque el fútbol con cuatro o cinco años ya los empiezan a especializar y ahí ya no vamos. Ya no. Y es muy complicado. Pero cuando esperamos que con suerte y con trabajo podamos ir mejorando. ¿Alguna pregunta más? Elena, no tenemos preguntas, ¿no? Pues muy bien, Rafa, muchas gracias por la asistencia. Bueno, muchas gracias a todos y todas, no solo a Rafa. Y insistir, animar a la gente a participar en esta actividad organizada por el Atlético Marbedre, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias a todos y todas.